No soy la reina de corazones, yo soy África Mediola, la reina de altos tacones Aquí a punto de irnos al show de Africina Saluda Africina, ¿cómo te sientes? Hola chicos, estoy aquí pues una experiencia nunca antes vivida en este lugar Ponte de frente Fresno, California Y pues venimos a pasarla bien Y después, a ver, ¿a dónde nos separa el destino? Suscríbase, bichos ¿Cómo, cómo? Que se suscriban, bichos Ahora me voy a estresar en el hotel Unas palabras para tus seguidores de YouTube Un gargajo ¿Cómo? Un gargajo Una selfie Una selfie antes de que se me caiga el rostro Con este calor que está eruviendo Y con este aire que... Dios Y no sé qué está pasando Parece que estoy en un este... ¿Dónde tienen a los viejitos? Un este... ¿Qué es eso? En el calor No se quita Necesitamos comprar unas gotas rojas chamacas Recomiendo unas gotas rojas Unas gotas rojas Y que se me vea el ojo de mapache En la noche Y tu chofer no se apura Mi chofer Me da ganas de inyectarle cuatro veroyetas de un chingadas Está molesto No, así es No, así es A ver, pregúntale Dime Ok, everybody Keep it keep it Ok Thank you Hasta creer que voy a saber dónde la voy a dejar Ay, que queda aquí Yo todo pierdo, verga No pierdo ni el culo Porque lo traigo pegado Ok, déjame el adrio Bye Bye Felicia I'm gonna get run over Ven para acá y te vas para allá Jajajaja No soy la reina de corazones Yo soy África mentiola, la reina de altos tacones